Bueno gente, estamos acá continuando el Dino Crisis Justo dejé en la parte esta donde me cagan matando Tomá en la yogular, puto Si es que tenés yogular o qué mierda tenés en la garganta Hijo de puta, pensé que estabas muerto Tomá Esta parte es una mierda Pero moríte, ¿con qué salto? Ah, sí No puedo bajar Ah, por acá ¿Cómo odio estos niveles donde hay agua? ¿Por qué en los juegos ponen estos niveles así? Me cago, me hizo mierda Hijo de puta Tomá mierda No te escapés, puto Tomá Ataque de agua Luchando con dinosaurios Con una mierda de arma Pistola de agua Vamos al mundo marino Vamos al mundo marino ¡Ole, puto! Tomá Ahí está Esta parte... Espera, ¿tengo que ir acá o tengo que avanzar? A ver, vamos a avanzar Por las dudas Mierda Te odio No hay nada Hijo de puta La reputísima madre Entra, 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 dale, entra Mierda Continuamos acá en la mierda esta A ver, voy a comprar A ver que puedo comprar Todo lento Anda Mierda Granada acuática Ni en pedo te compro Mediano Porque me van a hacer garcha acá Cargador No tengo un carajo Utensilios Nada Bien Avancemos Un archivo Bueno, no sé si Lo leen eso Objeto oscura Mediano No compro otro Porque capaz que me llegó a encontrar algo Y... Ah, pero en difícil no hay nada Bueno, no importa Con razón Nunca encontró nada Vas a pulsar botón Y sí Para activar el panel de control Necesitas el enchufe Del control Y ahora sí ¿Cómo carajo voy a enchufar algo bajo el agua? Viste, me cago electrocutando Y las compuertas Voy a agarrar un enchufe Bajo el agua A ver si muero Niños no lo intenten en su casa Niños no lo intenten en su casa Nunca se sumerjan en una piscina llena de dinosaurios Pasillo del reactor Muero En cambio Me cambia la cámara Encima no los veo Más Ay, pero vienen más Ay, pero vienen más, eh Son duros estos, eh Tengo miedo No, atrás Dispará 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 Estoy tocando, mierda ¿Qué estoy tocando? No sé ni qué botón Ah, salta, salta, salta 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 Saltó la puta Que te parió Sí, ya sé Que está medio duerta Por eso te estoy diciendo Que saltés Y saltás para el otro lado Porque eso es una mierda Ahí está, viejo Me mataron por esa mierda Ahí está Ay, en la cara Puta madre ¿Murió? No sé Abrí la puerta No saltés ahora Ah, quiero ser sin daño Viejo Y me cagan estas mierdas Uy, a qué carajos es esto Es una terminada de control Para la circulación del agua Junto al reactor de energía Parece que funciona bien No hace falta Seguir manipulándola Manipúlame esta Ahora Pero mierda Por si es así De la nada Tomá, en la boca Tomá ¿Qué querés hacer? ¿Quién va a ser llamada? Ay, no puedo subir Por ahora Eh, si no me equivoco Acá vi un ascensor Hay un ascensor Eh, no puedo Ole Eh, ¿cómo era esto? No, así no es Manto carga Funciona Tienes que volver A conectar energía Oh, maldita energía Cámara 1200 petes Eh, voy a saltar No puedo Ah, esto Ah, se me acordé Ah, pero necesitaba algo acá Eh, un anzame de misiles Creo Eh, no La granada esa no era Necesitaba Pero que eso es una Mira No, no, no Me hizo mierda No Levántate Dale Pero que eso es una Mira No, no, no Me hizo mierda Oye Aguantate Ajá Hijo de puta Me revolió Para todos lados Puto de mierda Mamá Mierda Pero salta Dios Que cagada Que es esto Por acá No puedo Ay Dios Que mierda Que Ah Vamos para acá A ver Esta parte No me la acuerdo Mucho No te caigas No te caigas No, no Salta 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 Equivalo Dispara en el aire O en el agua Mejor dicho En el agua No No Muera Vamos 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 El mundo marino Del terror Que mierda Que son Lagartos No sé Que mierda Es eso Ay no Te caigas Me parezco La voz De tu pocillo Tu pocillo Tu pocillo Encima Esta parte Que es lenta Es aburridísima Encima No sé Si tengo Que bajar O tengo Que subir Ahí está Esto A ver Acá se rompía Ay casi Me caigo No 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 Parte de la columna Sea de arrumador Con el Debilitado Probablemente Bastaría un arma De baja Potencia de fuego Para destruir La era Lo que necesitaba Comprar Y no compré Pero la puta Que te parió No 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 Loco Objeto Oscura Pequeño Me quedan Los pequeños Para que mierda Era que Había que destruir Eso No me acuerdo No tengo Una puta idea Ah Le atacá No Necesito El lanzamisil Creo que había Un lanzamisil Acuático No me Tires Porque te Mato No 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 Si Si Tengo que romper eso Para saltar Entonces Tengo que venir Abajo Ah Mierda Salta Con razón Me está dando Tantos puntos Para Ole Para comprarme El arma Esa Acuática Que hay Acá Sultá Sultá Pedazo De Pelotuda Que parte De Mierda Ahí está Mierda Objeto Oscura Este No Este Estoy en el horno Por lo de Grabo acá Ahí está Cuatro mil Casi cinco mil Puntos Nada más Que mierda Pero como hago Un Sin daño Acá A ver Si puedo Vale la compro Se va a la mierda Bien Que al pedo Comprar esto Para este momento Que vamos a estar acá Nada más Es para sacar Es un troll Un puto troll Vamos a comprar Todo lo que Necesitemos A la mierda Los puntos Que había hecho Todo A ver Ahora faltaría Que no tenga Balas Si Tengo Al menos Voy a grabar Es una Es una Compuerta Para sellar Los conductos De agua Se puede Oír El leve Sonido De las Máquinas Que se están Preparando Bien Tengo que ir a romper Eso Si o si Un traje raro Tengo No 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 me Jodas La puta Que te Parió Saltá Saltá Con la L Salto No me acuerdo Ahora No Salté Salté Esquive Winner Ole Ay Me cago Me cago Me cago Uh 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 Muera Motherfucka El poder humano Prevalecerá Poder humano Poder Puma Poder Puma Con la K Salto Con la K Con la A Y la G Disparo Me cago En la puta Muere Musto 600 Petes ¿Qué habrá Al final de ahí? Puta madre No ¿Por qué no salté por ahí? Más fácil No importa Ay No Mejor lo paso rápido No 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 Solta Corre Corre No camines Corre Ahí está Eh Arma Principal Está Sí Ya lo leí Salí Ya lo leí Mierda Bueno Ahí está Todo para eso Mirá Bueno Dale No No me toques No Puto Al fin 1920 Acá está Es una determinada energía Sí Para la construcción Va a subir Sí Bajamos el ascensor Se abre Una de la alimentación De energía Del ascensor Grabo Por las dudas Eh Grabo acá Y voy a intentar Saltar ahí Me cago en la puta Tantarán Qué mierda Bueno No puedo Acá está Se van a terminar El agua Sí Bien Vamos por acá Nos tiramos Ahí está Tiene ese enchufe No me acuerdo Si tengo que A ver Qué mierda Fue eso Y para qué Ah Por si me caigo Era Claro Por si me caigo Vuelvo Entonces Bien Nos tiramos Vamos por el enchufe Ay Qué parte de mierda Ah Después se pone muy bueno Cuando encontramos Al que le llamo yo Luis Cera Que no me acuerdo Cómo se llamaba Pero la puta Que te repario Qué puta Tomá mierda No me acuerdo Si venía un boss Después de esto Así que Por las dudas Voy a usar El arma común Esta que es una garcha Pero no importa Salta Mueve tus patitas Mueve tus patitas Ya terminamos Ya terminamos Y Abrí la puerta Puta Abrí la puta Puerta Abrí la puerta Con la J Abro la puerta Voy seis partes Y me sigo confundiendo Los botones Hemos llegado Aquí Me pasé Bien Ahí está Sí Vas a pulsar Botón Sí Para activar panel Las preguntas Bien Pero no tengo ya Objetos Enchufe Ahora sí Listo Pulsar botón Sí Y ahí era Donde habíamos ido Antes No sé cuánto Tiempo llevo Voy a comprarme Algo de medicamentos Y vuelvo Bueno acá estoy Lo voy a Continuar Cuando estoy ahí En la parte esa Que se bajó Que era Cuando tomé el ascensor Bueno ahí Bueno gente Acá estoy Lo continúo Después En la otra parte Esta parte Así que bueno Nos vemos A ver acá Sí Hay unas puertas Que se abrieron Nos vemos Chau